Comenzamos el apartado de entrevista de este martes, día 10 de enero, y lo hacemos con el espacio de la oposición de Pájara Informa. Conmigo a mi izquierda, todo un amigo, Ray de Acosta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, David, feliz año. ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí empezando el año, perdón, con el mismo gobierno que teníamos, ¿no? El año pasado. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. No funciona muy allá. No, y no solamente en Pájara mismo gobierno, sino en Cabildo también, que parecía que el Cabildo iba a parecer que cambiaba, pero no, sí, seguimos igual, ¿no? Sí, bueno. Decisiones que se toman a veces creo que equivocadas y es lo que pasa, después ni pasa factura todo. Bien, en el día de ayer hacíamos una tertulia que fue, la verdad, muy vista, muy comentada, muchas llamadas, mucha interacción, que es lo que más me ha gustado, sinceramente, porque yo creo que la gente tiene que hablar y tiene que protestar, y si quiere protestar, evidentemente. El tema del agua en La Lajita y el transporte, lo hablaban también, los horarios y demás no coinciden, no concuerdan y demás. ¿Cómo lo ve el Partido Socialista? Bueno, primero, el Partido Socialista ha denunciado, tanto en La Lajita como en Costa Calma, como en la pared, los cortes de agua. Y es verdad que, hablando ayer con un vecino de La Lajita, me decía que este problema no era de ahora, pero es que sí es verdad que ahora se ha pasado de castaño oscuro. Lo que está pasando en La Lajita y lo que está pasando en La Lajita, está siendo, las últimas semanas, es vergonzoso. Y sobre todo me quedaba con declaraciones que había de los tertulianos que había aquí, ¿no?, que pedían que dieran la cara, que no dan la cara los responsables. Entonces yo creo que eso deja mucho que desear por parte de un grupo de gobierno cuando ves que los problemas de La Lajita, esas familias, esos negocios, se cierran y no tienen agua. Y bueno, lo que me contaban a mí era muy penoso, ¿sabes?, que llegaban, que se estaban bañando, que de repente se quedaban con jabón, que iban al baño, que no podían tirar, que ponían una lavadora, que la tenían que desenchufar. Estamos en el siglo XXI, señores. Den la cara y den explicaciones a ese pueblo, ¿no? Pero no solo el pueblo de La Lajita, vuelvo y repito. Ahora en Costa Calma parece que está más o menos solucionado, pero tiene la pared igual. En Cardón. En Cardón. Y por lo tanto yo creo que la señora Duny, porque aquí a mí me hace mucha risa cuando parece que no hay responsables del agua aquí en La Lajita. En La Lajita, en el municipio de Pájara. Es Duny Álvarez, ¿no? A mí me da igual que sea responsabilidad del cabildo, usted aquí es concejala. Tiene el área del agua y por lo tanto usted tiene que dar unas explicaciones. Usted, el alcalde, quien sea. Pero ya está bien. Ya está bien. Denle la cara. Denle la cara. Y solucionenle el problema, que para eso están gobernando. Y gobernar significa arreglar los problemas de los vecinos. No ir a Pájara y sacarnos fotos, que nos encanta una foto. Bueno, otra de las cosas que podemos tratar es el tema de los presupuestos de 2023, en el cual el Partido Socialista parece que está en contra de ese plan de estabilización, según las últimas declaraciones, ¿no? No, a mí lo que sí me causa de verdad enfado, yo no sé si es que la concejala de Economía y Hacienda habla desde el desconocimiento, o no se entera cuando hablamos en los plenos, que a lo mejor no se entera, para que después vaya diciendo a los medios de comunicación, porque hay que tener poca vergüenza, decir que el Partido Socialista está en contra del plan de estabilización, de la subida salarial, que es por ley. ¿Cómo va a estar el Partido Socialista en contra? De la subida salarial, de los planes de empleo. El Partido Socialista no está en contra de eso. Pero el Partido Socialista está en contra de que hay 800.000 euros en personal que no sabemos para qué son. Y los hemos pedido. Capítulo 1. Y a mí me da mucho coraje que se utilice, que con un dedo se quiera tapar el sol, ¿no? Usted está gobernando. Olvídese del Partido Socialista, que parece que el Partido Socialista es el filón que tiene que ir. Bueno, usted me puede decir lo que quiera, pero yo vendré aquí a aclarar las cosas y a decir las verdades. No decir mentiras. Porque la compañera Cati lo explicó perfectamente. Estamos más a favor de muchas cosas de los presupuestos, pero estamos en contra de otras, de la poca transparencia que ha habido. ¿Vale? Y entonces cuando no hay transparencia, tú no llegas a ningún tipo de acuerdo. No quieres contar con nosotros. O si no quieres contar con nosotros, no mientas después a la gente. O tú te crees que puedes decir tú que estás en contra de la subida salarial. Pero si la subida salarial, vamos a ver, señora, que es por reír, hombre. El Partido Socialista va a estar en contra de los planes de empleo. El Partido Socialista. A lo mejor le tengo que explicar a la señora Duny lo que significa el Partido Socialista. Lo que significan las siglas del Partido Socialista. Nosotros estamos a favor siempre y cuando se hagan las cosas bien y transparentes. Lo que estoy en contra es de esta política de basura, de mentira a la ciudadanía. Porque no quieren escuchar lo que decía la compañera Cati cuando defendía los presupuestos. No se quiere escuchar. Igual que se decía en ese pleno que poco más que ahora se ponía dinero para estas urbanizaciones que después de tanto tiempo olvidadas. Mentira. Se pone porque la ley no te lo permite. No vengas de Salvador. Porque la ley te lo permite ahora. Y seamos claros. Y digamos la verdad a la gente. No hagamos política con mentiras. Porque al final se van a venir abajo las mentiras. Y las mentiras, después viene alguien aquí y te demuestra que es mentira lo que está diciendo. Algo que también hay que destacar y le tengo que dar la razón que usted lo decía es que antes de 2023 no se va a recepcionar ni la calle Euphorbia ni la calle Maxorata. Y lo hemos visto. Ni la calle Euphorbia ni la calle Maxorata. Y al final escribiremos un libro de esas dos calles. Porque los vecinos tienen que estar contentísimos todavía. Y a ver si tenemos suerte y se recepciona antes de que termine esta legislatura. Pero si no quería dejar pasar el tema del transporte también que está habiendo. ...muchos problemas, sobre todo en la Largita. Y es una pena que los gobernantes no se den cuenta que la gente va a trabajar. Y que si va la guagua llena no le sabe ni la puerta. Esa gente se queda tirada. ¿Dónde están los que nos están gobernando? Para mirar por esa gente. Y si no llega una línea que pongan dos. No podemos dejar a la gente que está trabajando en la situación que está pasando ahora mismo. No podemos. La gente tiene que ir a trabajar. Y la gente se pelea en las paradas ya prácticamente. Porque a ver si yo subo para que no se llene la guagua y a ti te dejan de fuera. Eso no puede ser. Yo he dicho muchas veces que la hemeroteca es devastadora. De verdad puede triturar bastante. Y es que en octubre salía que se sacaban a licitación la carretera desde Aldiana hasta el Muelle de Morrojable. Estamos en enero del 23 y yo no sé cuándo se va a faltar esa calle. Yo no sé cuándo se va a faltar todo eso. Porque sinceramente estamos ahora mismo con las rebajas de enero. Después van a venir carnavales. Va a venir el coso carnavalero y demás. Y yo no sé si es que esa carretera se va a faltar ahí en esa época o cuándo va a ser. Yo lo único que... Yo te lo he dicho 400.000 veces, ¿no? Y el Partido Socialista lo ha denunciado 400.000. Es una pena. Y es una pena, y hay que decirlo así, que seamos el municipio para mí más importante de la isla. ¿Eh? Y que tengamos lo que tenemos en la avenida El Saladar. Es que es vergonzoso. Es vergonzoso. Y que van a venir a parchear. Yo no entiendo mucho de obras. Por eso digo cuando no entiendo, pregunto a los técnicos o a la gente que haya trabajado en obras. Por lo que me dicen eso, hay que fresarlo. Hay que quitar los adoquines. Sí. A asfaltar, no a resfaltar. Es asfaltar completo. A asfaltar completo. Un resfaltado, a lo mejor es un resfaltado de 3 o 4 centímetros para que quede bonito a mayo del 2023. Hombre, por favor. Por favor. Por favor. Ya le toca, ¿no? Ya le toca. Ya le toca pájaras. Ya le toca morrojables. Ya le toca arrajita. Ya le toca a costa calma. Y ahora muchos dirán, ¿y dónde has estado tú? Bueno, oye, yo he estado gobernando. Pero cuando estábamos gobernando, hicimos todo lo que pudimos. Y más, a veces, cosas buenas y cosas malas. Pero hemos trabajado. Nadie nos puede decir que no hemos trabajado cuando no estamos gobernando. Y yo veo, y vuelvo y repito, que se han aprobado los presupuestos. Y se aprobó ejecutándose un 40%. Y siempre hablo de lo mismo, de gestión, David. Mira que habrá sitios para gastarse el dinero en el municipio de Paz. Mira que habrá sitios para gastarse. El plan de asfalto, que se empezaba hoy, que se empezaba mañana. El Sub-5. El Sub-5, eso parece la tercera guerra mundial. Sí, sí. He estado por allí. Bajas al Sub-5 y parece la tercera guerra mundial. Es horrible. Es horrible cómo está la carretera. Y la concejala vive ahí todos los días. Del grupo de gobierno. Creo que vive por esa zona. Y si no vive, me da igual. Quiero decir, ahí viven muchos vecinos. Y hay una sentencia que hay que cumplir. No se ha cumplido. Están sin asfalto, sin alumbrado público, sin acelado. Tercer mundista. Y después queremos echarle la culpa al Partido Socialista. El Partido Socialista está en la oposición. Yo le puedo garantizar que si el Partido Socialista gobernara, la situación de Pájara no sería la que es actualmente. Es que el tema del Saladar es lo que está comentando, ¿no? El tema de que habría que quitar a los guardias muertos, se le llama aquí. Y yo no sé si es que se le podría poner un tema, un tipo de semáforo o qué. Yo ahí sí que no voy a entrar porque eso es algo. Yo lo que te digo son los saladoquines. Los guardias muertos, yo entiendo que tienen que estar, son necesarios y cumplen la ley. Me imagino que cumplen la ley. Si no cumplen la ley, pues será el problema de ese técnico del Cabildo cuando se asfalte, de que haga cumplir la ley y que tenga las medidas oportunas, ¿no? Yo creo que los guardias muertos, si no, yo creo que sí son necesarios, porque teniendo la medida oportuna, o al semáforo, o lo que quieran poner, pero sí está claro que ahí ha habido desgracias. Sí, sí, no, 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 claro, evidentemente. Y hay que seguir manteniendo. A lo mejor con los semáforos también se podría hacer, ¿no? Digo yo. Si tardamos, David, en asfaltar una carretera, cuatro años. No, no, ya, ya, por supuesto. O sea, ahí hay la razón. Si le pedimos los semáforos, llegamos al 2030 y tenemos... O 34. O 34. Y entonces nos quedamos sin nada. Pero lo que está diciendo usted es cierto. Es decir, el tema de la entrada a Morrojable, que es por donde entran muchísimas guaguas, nos entran muchísimos turistas por barco y demás. Y yo no entiendo cómo esa carretera ha estado así tanto y tanto tiempo. Pero no es... Mira, David... Es la imagen. Es la imagen. Nosotros somos el municipio más importante de Canarias por población, prácticamente. Sí. Nosotros no podemos tener la imagen que tenemos. Y yo tengo envidia de la Oliva. Yo tengo envidia de Corralejo. Sí, totalmente. De la Oliva. Ahora, ¿cómo está ese ayuntamiento y cómo está el que tenemos nosotros? Realmente no nos echamos las manos a la cabeza y decimos, ¿qué hemos hecho mal? Nosotros llevamos más de dos años en la oposición, Morrojable. Llevamos demandando la valla del ciervo, David, ¿cuánto tiempo? Hasta que pasa una desgracia. Lo he preguntado en los plenos. Estaba el presupuesto hecho de la valla. Quitarla y poner valla de autopista, que es lo que marca la ley, la normativa, para que no haya una desgracia. Porque si no van a techar el barranco, algo hay que hacer. Lo que no se puede tener el ciervo es esa valla. Lo vuelvo y lo repito, parcheada. ¿Tú te crees que un turista que sube al ciervo ve a esa valla? ¿Qué imagen damos nosotros? El asfalto. ¿Dónde está el skate? ¿Dónde está el recódromo? ¿Dónde está la cancha? ¿Dónde está? Costa Calma. ¿Se ha hecho el parque? ¿Dónde está la plaza? ¿Está el proyecto terminado? ¿Dónde está? ¿Dónde está el asfalto? Porque para salir en foto, otra cosa no, pero para sacar noticias y fotos. Pero para cumplir, Costa Calma. ¿Se iba a reaccionar el tema de depuradora, todo el tema este? ¿Dónde está? Porque yo veo que la gente, yo no veo todavía que se haya hecho nada. Realmente, me da mucha pena que esta legislatura no haya servido para nada. Bueno, te puedo comentar una, por ejemplo, el tema del asfalto del ciervo, hasta que nosotros no criticamos desde esta emisora, tanto Chicho como yo, criticamos el hoyo que había frente de la estación de guagua de Morrojable, hasta que no se criticó dos veces, no se tapó. Pues yo me imagino que los concejales irán todos en coche y concejales, personales de confianza, pues todos verán el hoyo, ¿no? Yo entiendo que al final, si pasas por una calle ves los fallos y ves esto. Y realmente, yo creo que no hay un buen ambiente dentro del grupo de gobierno y creo que eso es lo que ha pasado y nos ha pasado factura a todos los vecinos, ¿no? Otra de las críticas a destacar y a realizar, que también lo comentaba el amigo Chicho Neri en el día de ayer, es las caravanas del puertito. Es decir, queremos vender y estamos vendiendo y vamos a Rafitur y vendemos la imagen, la excelencia de las playas de Jandía y demás. Y lo del puertito, las caravanas del incendio siguen ahí todavía. Yo no sé los trámites burocráticos que hay que pasar, si tanto cuesta, porque ya van para cerca de seis meses y todavía sigue ahí. Los temas burocráticos yo creo que a veces, aunque sean temas burocráticos, yo creo que a veces con una llamada de teléfono también se soluciona, porque eso ya no está bajo secreto de sumario. Entonces, por lo tanto, el ayuntamiento ya lo han notificado seguro que podía haber limpiado eso hace más de cuatro meses y todavía no se ha limpiado. ¿Es un propietario? Muy bien. Notifique solo usted al propietario. O no sabemos quién es el propietario del terreno. López-San. Claro, lo sabemos. ¿Tengo que decir a alguien? ¿Es un propietario de los que gobiernan? Yo no creo que... Que López-San tenga ningún inconveniente en que tú lo ejecutes y después llegues a un acuerdo de lo que le tengas que pasar de la minuta de limpiar eso, ¿no? De los gastos que tengas que hacer. Pero la verdad que vuelvo y les repito, yo creo que es de Jadez. De Jadez. Y ya lo de la carretera del Faro. Ah, esa es otra. Esa es otra que iba a decir de ahí ahora. Se sacaron la foto. Vamos, si vinieron a sacar la foto, había más políticos que el cartel. Por ahí tienes el cartel. Yo creo que costó... Más el cartel... Que costó más el producto... Que el producto que vinieron a hacer. Y vuelvo a repetir. Yo sigo defendiendo que se tiene que asfaltar la carretera del Faro. Pero lo decía el amigo Chichonera. Parece que nos ven la cara de tontos. Que vienen aquí, hacen eso y ahí se queda. Y decir, quien lo sufre son los vecinos que están aquí. Lo que pasa es que no sé cómo es posible que sigamos en la inopia. Es decir, que da igual lo que nos echen. Mire, ahí, por criticar, ¿no? Ahí tenemos la piscina aquí al lado del Lapa, Gastro Roff. Y aquí no pasa nada. Y ahí sigue. Y año tras año, tras año, tras... Y yo no sé, sinceramente lo digo. ¿Cómo es posible todo eso, no? Yo lo que sí le pido a los vecinos es que nos den la oportunidad, al grupo PSOE, a toda esta gente que nos presentamos, que nos den la oportunidad de gobernar el 2023, ¿no? Porque yo creo que le estoy convencido de ello, que le vamos a demostrar que se puede gobernar de otra manera. De hecho, los 12 meses que estuvimos, 6 de pandemia y 6 gobernando, porque 6 meses estuvimos prácticamente encerrados todo el mundo. Pero los otros 6 meses que estuvimos creo que hemos hecho una gran labor, un gran trabajo y la muestra un montón, ¿no? Bueno, ¿cómo ve las elecciones de 2023? ¿Cómo pretende? ¿Cómo cree que va a ser? Porque, claro, yo lo he dicho aquí en esta radio, creo que va a ser una de las más convulsas, sinceramente lo digo. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimas mociones de censura, ha habido muchísimos enfrentamientos entre políticos y demás. ¿Cómo la ve a Red Acosta? Bueno, pues yo las veo, mira, el Partido Socialista es un partido muy elegante en las elecciones, siempre lo ha sido, lo seguiremos siendo. Y, lógicamente, nosotros lo que vamos a intentar es ir a buscar una mayoría, eso está claro, para poder gobernar, ¿no? Y lo que hagan nuestros rivales políticos, ellos sabrán lo que quieran jugar. Yo desde aquí sí que pido que sea una campaña limpia y transparente, ¿no? Pues moeterse con cosas personales o algo de eso yo creo que no sería elegante por parte de ningún partido político, ¿no? Yo creo que la gente... Mira, David, yo creo que a la fecha que estamos, estamos a día 12 hoy, ¿no? Día 10 de enero. Perdón. 10 de enero. Yo creo que hoy en día la ciudadanía, el 80% tiene el voto decidido. Tiene el voto decidido, por mucho que le quieras vender ya lo que le quieras vender. Y es verdad que la ciudadanía también está muy cansada del tema político. Pero yo más que nunca le digo que, por favor, que nos intenten dar esa oportunidad a toda esa gente joven y preparada que van al Partido Socialista y con ganas e ilusión de proyectos, ¿no? Y que nos den la oportunidad de poder gobernar nuestro municipio. Por cierto, ¿cómo va ese WhatsApp o ese email que ustedes lanzaban a la ciudadanía para que les echaran una mano o que hiciesen algunas propuestas para mejorarse el municipio? Pues mira, muy bien. Ya estamos trabajando ya en el programa. Hemos tenido, la verdad, que un montón de propuestas de la gente, porque la gente cuando la hace es participar, al final... Tú a veces, al hecho de estar en la administración, pues a lo mejor no ves proyectos y cosas que se puedan hacer. Y desde aquí, agradecerle a todo el mundo que ha participado en el... En la oración del proyecto, del programa. En el programa del Partido Socialista, porque al final, con esto hemos conseguido que no sea del Partido Socialista, sino que sea del pueblo. Totalmente, sí, sí, sí. Es una... Que sea del pueblo, y eso es muy importante. Yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo que si toman nota a otros partidos también, que le hagan partícipe a la gente, ¿no? Yo creo que es muy bueno. Pues no sé si nos queda algo más que tocar, Ray. Sí, bueno, yo... Lo que quieras. No, nada más que quiero dejar un apunte, espero no tener que ser Sajorín también. Espero que a Fitur no vaya mucha gente, que vayan pocos y se queden algunos más a trabajar y veamos algo de aquí a mayo del 2023. ¿Van muchos? ¿Van muchos políticos? No lo sé, la verdad que no lo sé, pero bueno, yo realmente entiendo que tienen que ir los que tienen que ir. No tendrían que ir muchos más, ¿no? Su referencia vamos dos, Chicho y yo. Ah, bueno, pero... Van como medio de comunicación. Sí, sí, claro, por supuesto, sí, 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 claro. Vamos dos, vamos dos. Pues sí, sí, bueno, medio de comunicación. Suficiente, además. Un medio de comunicación seguro que el ayuntamiento habrá invitado a casi todos. ¿Puedo decir todo? Sí, sí, a nosotros nos invitaron, a nosotros nos invitaron, tengo que decirlo. La verdad es Tina Silva, la cual le voy a dar un besazo a mi mejor consejera de turismo de Fuerteventura. Bueno, pues nada, pues me parece muy bien que usted califique a la señora consejera como la mejor que haya pasado por el ayuntamiento. No, 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 de turismo. Ah, de turismo. De turismo, la mejor consejera de turismo. Vale. De esta legislatura. Yo lo voy a dejar en... De esta legislatura. 33, lo voy a dejar en 33 de todas maneras. Bueno. Pero bueno, respeto su opinión, como no puede ser de otra manera y nada, desearte que se saquen todas esas acuerdos, que es muy importante la feria de turismo. Si no se va a pasear, si se va a trabajar, se vienen con acuerdos muy importantes y esperemos que así sean y sean beneficiosos para el municipio de Pajara. Muchísimas gracias, Ray, de verdad, por estar con nosotros. Gracias, David. Nosotros con esta entrevista hacemos un alto en el camino pequeñito y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas. Hasta ahora.